Hola, me llamo Jung Ho y voy a un apartamento en K-Town cerca de las 7 y Chato desde el 2012. Junto con la mayoría de inquilinos de este apartamento, nos negamos a pagar la renta porque durante la crisis del coronavirus hay millones de personas que están perdiendo su trabajo o ganando menos dinero. Durante esos tiempos difíciles, es necesario que nos unamos para proteger a los más vulnerables, los ancianos, clase trabajadora y personas alojadas. Cuando cada miembro de la comunidad está sano y bajo techo, es cuando todos estamos sanos. Por eso demandamos que la Ciudad de Los Ángeles amplíe el moratorio para incluir todos los costos básicos incluyendo las rentas y hipotecas para todas las personas de la comunidad.